Estoy sorteando, regalando una cuenta premium de Minecraft señores para ustedes, es gratis el sorteo, nada más sigan los pasos que están en pantalla, el link va a estar en la descripción. Termino el 27 de Enero. MC Helicopter Mod, uno de los mods señores más gustados, padres y divertidos que puedes encontrar allá afuera. Van a verlo ustedes, me van a hacer caso porque van a decir rayos, sí que es cierto y lo más seguro es que se terminen instalando el mod. Pero antes de iniciar, ya saben que siempre, pero siempre les dejo unos segundos por si quieren apoyar con su buen me gusta, que ayuda demasiado y no cuesta nada, es gratis totalmente. Iniciemos, ¿para qué le damos vueltas al asunto? Pues la verdad es que tenemos que iniciar con, no sé, con algo bueno, con algo épico, que es el helicóptero Burbuja. El helicóptero que hemos visto en la mayoría de los juegos, así como el GTA o también juegos así que son RPGs, este helicóptero Burbuja es muy popular para que tú te lo lleves a donde tú quieras. Y la verdad que está muy épico eso, ustedes, bueno, es que el rayo es que mi tecla es la R y con la R para cambiar de modo de vista, también es la tecla para ver lo que trae el helicóptero. Entonces es algo raro, pero bueno, ahí podemos ver bastantes vistas que nos otorga el modcito, que son muy épicas las vistas, la verdad, y las animaciones, las texturas, los diseños, me encantan. Vamos con lo siguiente, que evidentemente, esperamos que sea algo muy épico, tenemos este helicóptero, aquí tenemos el Bell, que es, bueno, el Burbujita, pero versión para el agua, para aterrizar sobre agua. Entonces, bueno, tenemos hasta bengalas. Y bueno, pero si esto no es felicidad, entonces ¿qué es? O sea, la verdad está impresionante hovering, ok, hovering, ok, hovering, la verdad no sé cómo elevar esta cosa. Alguien denme un tutorial, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer esto. Bueno, con la V tiramos bengalas, bueno, las bengalas sí que han salido, pero no sé cómo hacer esto, la verdad. Ah, déjenme bajo ya, ahí lo dejamos, que esta cosa está peligrosa. Miren, ahí están las bengalas, o no sé qué sea, los rayos. Aquí tenemos RC Goblin, bueno, este, bueno, sí, necesitamos una estación UAV, que este es RC Radiocontrol, entonces, bueno, este es otro tema, no nos vamos a meter en radiocontroles. Vamos a meternos, bueno, este no sé qué sea, la verdad, vamos a, a ver este, este. Dios mío, qué bonito helicóptero, gente, no me digas que estoy viendo lo que estoy viendo, porque si estoy viendo lo que estoy viendo, me voy a volver, bueno, no sé en qué posición estoy. No sé cómo se maneja esta cosa. Estamos arrancando, gente. Guau, ok, ok, aquí nos dice, con la H, tenemos el Gunner, que es el que dispara. Y, y, y con la G, Dios, es que son muchos botones que nosotros tenemos que presionar. Ok, normal con la H otra vez. Vaya, es que tanto botón que tengo por ahí. Desmontar arma con la G, y con la G yo tengo para cambiar de vista, es que es un caos de botones. ¡Uy! 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 ¿Ya vieron? ¡Ay! No, no puedo frenar, no puedo frenar, no me puedo frenar, no me puedo frenar, por favor, ayúdame, mamá. Ok, ya, voy a dejar que se caiga el helicóptero. Al más allá, señores, para que, Dios, pero es que, qué forma de volar un helicóptero, ¿no? ¡Qué forma de que se vaya el helicóptero! ¡Rayos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy loquísimo! Vamos a estar, es que mira todos estos helicópteros, apaches. Es una locura de modesto, es una locura. Vamos a estar poniendo todos, y vamos a verlos. Nada debo a ver cuál se me antoja manejarlo, porque la verdad que, pues sí, manejar, todos los que yo manejar es que miren estas armas, súper épicas. Vamos a ver el apache, es que es una enormidad de helicóptero. Vamos a ver el versión este. Bueno, esto supone que tiene que tener camuflaje, pero sin embargo también tiene unas armas muy potentes, que son helicópteros muy bien diseñados. El Boeing, bueno, necesitamos una estación de esas de la UAV. Bueno, luego vemos cómo se hace. Aquí tenemos una de carga, es como más de carga, ¿no? Es como más grandote o más, no sé la verdad exactamente, la verdad no conozco mucho de helicópteros, pero puedo decirles, bueno, este sí es de carga definitivamente. Como guerra carga, más o menos. Sea King, bueno, este es del océano. Dios mío, Dios mío, Dios mío, la que lío, eh, la que lío, este es como, wow, están enormes, eh. Los amantes de helicópteros, este es el mod que tú tienes que instalar. No sé cuál helicóptero volar, la verdad, porque, bueno, me imagino que la mayoría son similares al volarlos. Y, oye, pero qué pedazo de helicóptero, este, este, este lo vamos a volar, este lo vamos a volar. Pero, ¿qué rayos? ¿Qué pedazo de cosa es esta? Es como que nada más como para ir planeando, ¿no? ¡Ja! ¡Órale! ¡Ah! Mira, aquí hay muchos BMW ahí bailando. Ok, bueno, vamos a ver ahora los, Dios mío, empezamos con lo bueno. No, los jet. Bueno, también empezamos con estos aviones que te quedas, espérame, compañero. Estás viendo este tipo de aviones y te quedas, rayos, por favor. Es que es una loquera. Oh, nunca había visto un mod así, señores. No sé por qué nunca había traído este mod al canal. O sea, de tantos mods que he traído, nunca había visto uno así, con este tipo de modelos. La verdad me impresionó. A ver, déjen, checo. Pero bueno, gente, por último lugar, ya me he puesto los que quiero probar aquí en el inventario. Para que los vean y que vean la tremendidad que tenemos aquí. O sea, la loquera que tenemos aquí. La loquera que tenemos aquí. Ah, bueno. Hay que tomar en cuenta. Es que miren, miren la velocidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Señores! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Rayos, rayos. Y disparamos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! Y ahora me he quedado, me he quedado a la mitad de la nada. ¡Wow! Este es como el típico bombardero de Call of Duty, ¿sí se acuerdan? ¡No! Este lo tengo que volar, este lo tengo que volar. Este lo tengo que volar. ¡No! ¡No! Bueno, no. Mejor no lo vuelo, que ya lo he metido más profundo que profundini. La verdad, en este espacio para volar este tipo de aviones. Y aquí donde estoy probándolos es la peor forma. Pero ustedes se dan la idea, la diversión que te puedes dar con este mod. O sea, se dan la idea. Una diversión increíble. La verdad, está súper épico. O sea, miren esto. ¡Ah! ¡Miren! Este es el AC-130. Este es el que sale en el Modern Warfare. El que dispara unas bombas enormes. El AC-130. Aquí tenemos hasta lanchas. O sea, no sé qué hacen lanchas. Son mods de aviones. Pero bueno, aquí tenemos... Bueno, otro avión. O sea, enorme. Super Fortress. Super... Otro helicóptero, pero de los... Este sí lo voy a manejar. Este, aunque... Aunque no quiera, lo voy a manejar, ¿eh? Todos los asientos que tiene. Espérate, este... Ah, este no lo puedo manejar. No puedo... No puedo manejarlo. ¿Por qué no puedo? No puedo manejarlo. No arranca. A lo mejor necesito un copiloto. Bueno, gente. Pues aquí tienen el mod. La verdad es que es una locura. Y la verdad es que les recomiendo que lo metan ahora mismo. O sea, eso sí se los recomiendo. Está súper bonito el mod. Probablemente les traiga un video en el futuro probando estos aviones. Específicamente el video para eso. A lo mejor, ¿eh? No lo sé. Ustedes apoyen este video con likes y lo probamos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!